si me piensa de la ley de un ancho es el o encerra ese hilo en será en el que quien los siglos pasanos más como traduces al nota cinta que emocionan nos tiene un candlestick lo que en house jack su ley está en el momento que el cliente está 30 con su yunan nos como traduces alta hiena en tic de mamá no sólo aquí de necesidad por esta visibus a mariparacudori violencia nos mucha nanta ambita víctima de violencia y nanta ambita sonata mar que me of tembiano y mario no está pleita dentro de china no está ser emocionada en cámara de nuestra pensa con anota escucha nada pero mucha nanta manera sponsor absorve turcos y lo bebé aquí con no está huac y gedrag de mucha nanta cambia escolta comisaba y malo cifras nanta para atrás mucho no que no se siente una responsable de mayor nán mancarta protéctiv dinamayor nán deseta depende cada el frág de cada de cada mucha no se trae un dorf ahora y sin formular panos que en el psicólogo y ello tiene gesprek en otro solamente para mucho pretungía para mamá y yo y den caso que tiene custodia compartir y cu tata cu quizás este agresor que arduce meiden el proceso y también es aquí también por esta guía para mucha y esta guía para y familia completo sí